Remadura es la comunidad con mayor superficie de dehesas. Tenemos más de un millón de hectáreas de dehesas, de las cuales el 85% son mezclas frente al resto que son al forno. Y ya de manera muy puntual, robo y cebollos. Los cerdos se comen todas las pelotas. Da igual que sea amarga, da igual que sea amarga. Pero no son todos. Primero se comen la dulce y después se comen la... Cuando nosotros vemos esta pieza, automáticamente sabemos ante qué nos encontramos. Me encuentro ante una paleta, que al tener un precinto negro de la norma del ibérico sería... bellota y luego diríamos el porcentaje racial. En este caso estamos hablando de un jamón de bellota 100% raciberical. La matanzas tradicionales, por norma general, duran tres días. Hoy en día lo que menos se hace son embutidos. Porque se les han solteado las piezas nobles, por paletas nobles o jamones. Aparte de ser un motivo de trabajo, tenemos la fiesta. estén un tiempo deрипas originales. Quiero seguirme en mi.